Desde muy temprano en la mañana, devotos a la Virgen del Carmen llegaron hasta la parroquia que en honor a su nombre recibió esta mañana feligreses y conductores que con sus vehículos buscaban la bendición en el día de la advocación de la patrona de las vidas del país y el mundo. El párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen bendijo a su paso motos, carros y hasta bicicletas de quienes hoy madrugaron en honor a la Virgen. Es un día muy bonito, es un día de ponerse uno en el escapulario y ¿sabe por qué? Porque el escapulario significa consagración, como lo hicieron los carmelitas con San Simón Stock. Ellos se colocaron allá en el Monte Carmelo que estuvieron allí y allí fundaron la comunidad de los carmelitas con una experiencia muy bonita. ¿Cómo sentirse ellos acompañados, protegidos por la Virgen María para anunciar a Jesucristo? Una tradición que en Barranca Bermeja, como en otras partes del país, se vive con fervor. Un momento que hacen especial en calles y hasta en el río hasta donde llega la veneración de la Virgen del Carmen en su día. Es como a través de la historia, los conductores, y usted nota una cosa muy bonita, que en las carreteras siempre hay una Virgen. Y me doy cuenta que los conductores son los que le ponen todos esos bombillos que ya no funcionan y algunos están iluminaditos. ¿Por qué? Porque es sentir, vuelvo y repito, lo que tiene el sentido del hábito o el sentido del escapulario. Sentir uno que a través de María nos acompaña el Señor. Y hay una característica muy bonita que siempre lo han anunciado los papas. Nosotros somos eminentemente marianos. Otras celebraciones y momentos de veneración y bendición se espera que se realicen en la ciudad. Cuando gremios de transportadores salgan a las calles a exaltar a la Virgen del Carmen. Como decía alguien, de la Virgen del Carmen y con mucho gusto, ¿no?